Bueno, a Delfina ya la conocen, ya la estuvieron viendo en la cancha. Saben cómo juega, saben la energía que tiene. Y nosotros necesitamos refuerzos, así que es muy bienvenida a nuestro equipo. ¿Le damos un aplauso? Y ahora, uno con alegría. Ahí está, muy bien, muy bien. Pero, ¿jugaste antes? Sí, jugué, sí, sí. ¿Pero profesional? No, no, no. Me encanta, es mi pasión. Por eso, por eso. Bueno, le damos la bienvenida. Y ahora, para entrar en calor, vamos a... Diez vueltas, corredir. Diez vueltas, vamos. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Esas sonrisas, muy bien. Che, escuchame. No, no me consultaste nada. Sí, che, te dije. ¿Qué cosa? No me consultaste esto que ibas a meter a Delfina en el equipo. Te harías que haber dicho, me parece. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque soy la capitana, yo armé todo el equipo, soy la que dijito todo adentro. Te harías que haber dicho, me parece. Mirá, bien dijiste, sos la capitana. Vos armás todo adentro de la cancha. Y afuera hay un técnico, que en este caso soy yo, que el equipo lo armó, yo. Pero la viste jugar al fútbol, no sé ni siquiera si la mueve, tiene unas patitas del tero, yo no creo que juegue. No, pero no te dejes influenciar por las patitas del tero. Jose, mantenía una patita mucho más finita, la rompía toda, ¿eh? Esta es crack. Bueno, me parece, no de cualquiera, pero bueno. No, no, pero no pasa nada. Y como bien dijiste, sos la capitana del equipo, tenés que dar el ejemplo, así que corre igual que las chicas. 10 vueltas. Ok, 15. 15, buenísimo. Bien. Defensa, defensa, salgan con la defensa, salgan jugando. A ver, pásamela. Bien, Delfina, bien, Delfina. Bien, 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 bien. Bien, triangulen, triangulen. Llévala, 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 llévala. Pero. Bárbara, concentrate, concentrada. ¿La echó a cualquier lado? No, no, no corriste. Pasalo, pasalo. No, 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 pase de una, toque de una, toque de una. Dale, dale, dale. Está de contrataje, dale, dale. Esto lo Delfina. ¡Golazgo! ¡Bien, nena! ¡Bien! ¡Bien, Delfina! ¡Bien! Me la sacaste recién No te la saqué nada Me la sacaste, yo iba a ajustir, dale Me iba a meterle el gol y me la sacaste ¡Vamos! A ver, paren, 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 paren Mika, cambia con Delfina Cambien de equipo ¡Dale! ¡Combiná, combiná! ¡Bien, bien! ¡Desmarcate! ¿Estás bien? ¡Ey! ¿Estás bien? ¡Ay, me doblé el tobillo! Bueno, bueno, vení, vení Vení, despacito ¡Despacito, despacito, despacito! ¡Agarrote! ¡Está, pará, te ayudas! ¡Ahí está, ahí está! ¡Sigan entrenando ustedes! ¡Están jugando! ¡Me rompiste! Que aprendan a jugar sola, entonces Ah, bueno Que es por acá, como por esta zona ¡Qué raro, por ahí! ¡Ah, bueno, bueno! ¿Qué onda? ¿Vesario de mina, pibe? ¡Sí, sí, pibe! ¡Sí, sí, pibe! ¡Ya me voy! ¿Y elongaron ustedes? Sí, sí, qué pregunto ¡Sí, sí, elongaron! ¡Ponete hielo vos! ¡Dale! ¡Gracias! Ahora te elongo, ahora te elongo, ahora te elongo ¿Estás mejor vos? Sí, puso que un golpe, estoy bien Y un poco te encanta el de té, ¿no? ¿Me parece? ¿Está que se parte o no? Para comérselo con sal Para el naturo Para el naturo Dios mío, ¿estás solo? Solísimo, verde Muy verde Verde, verdísimo ¿Sí? Verde, verde, verde Maravilloso Me paré a la persona con la cual me iba a casar ¿A vos te parece que tengo tiempo y energía para dedicarle ceros a alguien? No Perfecto, listo Bueno, mala mía Mala tuya Sí Estás muy linda igual Gracias Bueno Permiso Hola ¿Qué tal? Bien Vine a tener unos papeles, ¿sabés? Por el tema del préstamo Qué bien ¿Estás bien? Bien Estás muy linda Gracias Permiso Sí, por favor Ah, puta No, un genio Ah, un genio Por fin, hoy se comía con la mirada en el club Bueno Que te molesta Siempre te lo quería sacar de encima y ahora te pones mal Por lo que sé, el pibe siempre te tiró en la mejor onda Y vos le cortabas el rostro ¿Qué te pasa? Vamos a tomar una cerveza No, sabes más Está matando Isipto ¡Ay, Dios! ¡Mi perfume! ¡Uy! ¡Qué cifra! ¡Qué cifra! ¿Telfina? Sí, Karuna, esto es tuyo, ¿no? Sí Ah, la remera Ah, ¿te gusta? La iba a usar ahora Me la prestó Tania Me dijo que agarré todo lo que estaba en el segundo estante Que era de ella Pero no, es mía esa remera ¿Y el segundo estante? ¿Tuya, seguro? Porque ella me dijo Todo lo que estaba en el segundo estante era de ella No, ese es mi estante Ah, entonces me confundí, entendí mal Sí, sí, sí Me confundí ¿Querés que te la devuelva? Dale, por favor ¿Sí? Sí Te estaba amagando Pensé que me ibas a decir No, quédatela, está todo bien ¿Sabés qué pasa? No me gusta prestar la ropa a mí En realidad, con todo soy un poco así Porque cuido mucho las cosas Yo sé cómo cuidarlas ¿Sabés que recién entré al baño? Me quería bañar, estaba bastante enquilombado Levanté una toalla y se rompió mi perfume ¡Ay! Va a quedar bien perfumado el baño No, vos sabés que a mí me gusta que las cosas estén más ordenadas Yo te voy a pedir, por favor, cuando salgas de bañarte Ordenes bien todo Porque yo, es mi baño, ¿viste? Abro y pienso que está libre y lo quiero usar Y de repente me encuentro con papachas colgadas Limpias Colgadas limpias para que se seque Nada más Me gusta, me gusta, me gusta Tenés un lavarropas y un secarropas ahí Tenés en el segundo cajón un montón de bolsas ¿Sabés qué hacés? Agarrás una bolsa, ponés un montón de ropa sucia que tengas Y cuando tenés una buena cara, la lavas y la secas Digo, para no dejar colgadas bombachas en la canilla Está bien, está bien Me imagino que tampoco te gusta mezclar la ropa de las tres en lavarropas Muy bien Perfecto, Adina Estoy sacando la ficha ¿Qué ficha me estás sacando? Que sos una histérica ¿Me perdés? ¿Perdón? Sí, el perfume, el lavarropas, la bombacha colgándose Sí, mis cosas, mi baño, mi casa Digo, me molesta porque es mío, no soy histérica Tú, chico ¿Mi chico? ¿De qué hablas? No te entiendo No sabía que te gustaba tanto Julián ¿Qué lo traes a Julián a esto? Te estoy hablando de reglas de convivencia Anoche cuando estuvo con él me contó de tu semihistoria con él ¿Semihistoria? Ah ¿Qué molesto lo de semi? Digo, yo pregunté la primera noche y nadie me dijo nada Y después de curtirmelo, bueno, ya era tarde Pero yo pregunté, pregunté y solamente escuché los grillos, ¿viste? Nadie dijo nada y me parece que estás como sobreactuando Por un supuesto chico que no te importa tanto Para ahí, para que, nosotras dos no somos amigas ¿No? Digo, porque tenés que poner un freno No me gusta que me des consejos Acotá tus comentarios porque no me conocés Está bien, los voy a acotar entonces Ay, jejeje A desayunar ¿Qué pasa acá? ¿Vos sabés que no quiero compartir más techo con ella? ¿Te ocupás de ubicarla al otro lado? Permiso Bueno, ¿estás ahí? Sí, acabo de hacer un café, ¿querés que te sirva uno? No, quiero que hablemos Bueno No estás bien, sabías, ¿no? Yo estoy perfecta No, no estás bien, la verdad estoy preocupada O sea, echaste a mi amiga a la calle Tu amiga es una insoportable y es una desubicada Que me trató espantoso todos los días que estuvo dentro de la casa Espantoso, no me dijo eso a mí ¿Vas a estar de mi lado o vas a estar de la hora de ella? No, quiero entender, quiero entender qué te pasa ¿Qué te pasa? O sea, ¿realmente te pusiste celosa porque se curteó Julián? O sea, porque hizo algo que vos no te animaste a hacer ¿Qué es? Qué fácil que es caer en ese lugar Yo no lo puedo creer ¿Qué estuviste hablando con ella? Porque las dos me dijeron lo mismo Son dos pelotudas Porque es una desubicada ella Se mete en mi baño, lo desordena todo Me deja todo lo sucio Las bombachas colgando en la canilla La cama desacomodada Me usa mi ropa ¿Vos te bancarías eso? No, no, pero lo hablaría con vos, Bárbara Hablalo conmigo Es tu casa hasta dentro de dos días Porque si te acordás Quedamos en un acuerdo Nos asumimos un plan hermoso Que era mi caso Y el departamento te queda para vos sola ¿Te acordás de eso o no? Muy bien Guau, ¿por qué te acordás? Esperá, yo no te estoy diciendo que te vayas Lo único que me falta es que me eches de mi propia casa No, te estoy diciendo que teníamos un plan Y que vos lo modificaste Lo modificaste y yo me lo banqué No dije ni mu, ni mu, ¿entendés? Pero por lo menos reconocelo ¿Qué tengo que reconocer? Pero la justa madre Que tenemos los mismos derechos Está bien, este es tu departamento Pero yo estoy pagando los gastos ¿Entendés? Y me hacés sentir una invitada que no soy Estoy harta Me quiero ir a la mierda No puedo hablar ahora, Julián Bárbara, lo único que quiero saber Es por qué le echaste del fina Si no tiene lugar a dónde ir No, para nada Sabía que iba a encontrar refugio en su guía Y por lo que veo no me equivoqué ¿Sabés qué? Te dije que no podía hablar ahora Así que te voy a cortar Chau Genial Buenísimo, cortame Gracias por venir, Lu Marviso es lo que más me importa del mundo No obvio que iba a venir Pasa ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos pasó todo esto aquí? En el medio Nosotros tenemos una historia tan linda, Luciano De tantos años ¿Qué pasó? ¿Por qué nos hacemos estas cosas? Yo no quiero que todo esto se pierda, Lu Yo te quiero mucho Y yo sé que vos también me amás a mí Pero no quiero que nos lastimemos así Yo te perdono, Luciano Pero necesito que te tomes en serio mi perdón Porque no me voy a olvidar lo que me hiciste Está bien Mirá, este... Yo soy el acusado, así que... Acepto todo, todo... Todo lo que me digas Porque... Porque te amo ¿Qué pensás? ¿Todavía estamos a tiempo? Cristiano, ¿verdad? Yo creo que sí Yo creo que te morré a tiempo No me vas a sufrir más, mi amor, por favor Ya no Ya no ¿Qué pensás?